Interrumpimos nuestra programación para contarles que el inicio de este domingo 31 de enero ha sido bastante trágico aquí en el municipio Corazón, pues se han reportado dos casos de suicidio. El primero tiene que ver con un hombre de 32 años de edad, quien fue identificado como Luis Alberto Gaviria González, quien al parecer se dedicaba a la construcción. También se conoció que las posibles causas tuvieron lugar después de haber ingerido alcohol y haber agredido a su compañera sentimental. Se especula que el hombre, a raíz de esta situación, tomó esta decisión y decidió ahorcarse con una soga en la parte trasera de su residencia. Allí lo encontró un familiar, quien dio parte a las autoridades, las cuales se desplazaron hasta este lugar para realizar el respectivo levantamiento del cadáver. Otro de los casos también tiene que ver con otro hombre que decidió también quitarse la vida de esta manera. También se ahorcó hace algunos minutos en el sector conocido como La Quinta. Es el lugar desde donde el cual estamos originando la información y él fue identificado como William Osorio Castro, de aproximadamente 55 años de edad. Reiteramos, decide quitarse la vida. Se ahorca también en la parte trasera de su residencia. Este y el otro, o estos cadáveres, fueron trasladados hasta las instalaciones de medicina legal, donde se adelanta la respectiva investigación para posteriormente ser entregados a sus familiares. Cabe anotar que con estas situaciones registradas ya son tres los casos de suicidios presentados en lo que va corrido del año aquí en el municipio Corazón. Es entonces la información que se registra desde el barrio La Quinta. Continúen con nuestra programación habitual. ¡Gracias!